Hola a todos, video tutorial número 14 de la serie curso de Microsoft Excel 2013 Bienvenidos, en este video tutorial vamos a trabajar un poco ya el ingreso a lo que es formulación, primero reconociendo algunas consideraciones fundamentales para poder realizar las fórmulas. Una fórmula tiene que ingresarse del mismo modo que se ingresa cualquier información a las celdas, nosotros simplemente la digitamos o la editamos con la tecla F12, ya lo habíamos visto en el pasado. Toda fórmula debe empezar con el signo igual, el signo igual es el que va a indicarle a Excel que lo que estamos escribiendo es una fórmula y lo que nos debe devolver Excel es el resultado de esa fórmula. Solo está permitido usar paréntesis para agrupar operaciones o bloques con operaciones, los corchetes y las llaves no están permitidas, eso significa que nosotros si conocemos lo que son fórmulas en matemáticas sabemos que las fórmulas matemáticas pueden agruparse con los signos de barrera que son los paréntesis, llaves, corchetes, pero en Excel todo se basa en paréntesis, no podemos usar ni llaves ni corchetes. Y en el caso de anidar bloques dentro de bloques estos deben estar también entre paréntesis respetando el orden jerárquico, esto lo vamos a ver con un poco mayor de nitidez ya más adelante cuando veamos funciones, puesto que esto ya compete a funciones. Antes de empezar, ¿qué son las referencias? Las referencias son los nombres. ¿Nombres de quién? Nombres de filas, de columnas, de celdas y mixtas, es decir, entre todas. Las referencias se consideran referencias a los rangos, un rango puede ser de cualquiera de estos cuatro tipos, siendo el último, es decir, los rangos mixtos, la combinación de un rango de filas, columnas y de celdas. Esto lo vamos a ver también en el desarrollo de la formulación. Esto es muy importante recordar en cuanto a lo que vamos a ver ya de inmediato que son las fórmulas matemáticas directas, los operadores. Los operadores pueden ser operadores aritméticos, operadores lógicos o de comparación, los operadores de texto y los operadores de referencia. Dentro de los operadores matemáticos pues conocemos ya la suma, resta, etc. Vamos a ir viendo esto a detalle. Los operadores matemáticos tenemos aquí la suma, resta, multiplicación, división, el porcentaje y la potencia o la exponenciación. Bueno, los signos de la suma y resta son muy básicos. En Excel la multiplicación tiene como carácter el asterisco y la división a la barra o slash, el porcentaje pues a su propio signo y la exponenciación al circunplejo que es ese sombrerito que estamos viendo. Los operadores lógicos o de comparación. Aquí tenemos el signo igual a, mayor a, menor a o menor que, mayor igual que, menor igual que y diferente que son ambos signos mayor y menor pero contrapuestos dejando un orificio, una boquita dentro entre ellos. Sin espacio por supuesto. Nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos el signo mayor igual pero no están separados por ningún espacio. Tienen que estar juntos. ¿Sí? Cuando quiero explicar o especificar esto es mayor que esto pues lo vamos a hacer con este signo. Esto es mayor igual que esto con este signo pero sin ningún espacio intermedio. Los operadores de texto solamente tenemos a este signo, la i comercial, ¿no es cierto? Que significa unir. Esto sirve para concatenar, es decir, juntar dos textos dentro de una expresión. En los operadores de referencia tenemos la coma, los dos puntos, el espacio y los paréntesis. En este caso la coma viene a ser el separador de listas, es decir, cómo vamos a separar un argumento de otro, una lista de otra, una referencia de otra dentro de una fórmula. No se preocupen que esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cada vez que desarrollemos una fórmula. Ojo, el separador de listas puede cambiar, es decir, no va a ser solamente la coma sino también el punto y coma en algunos equipos. Uno de los dos. Cualquiera de los dos va a funcionar dependiendo de la configuración regional de nuestro equipo. Que también ya la hemos visto en alguna sesión anterior a esta. Los dos puntos denotan un rango, es decir, un desde hasta. Ya lo vamos a ver también. El espacio en blanco denota intersección. Y pues los operadores de barrera son los paréntesis que ya habíamos mencionado. ¿Cómo creamos fórmulas básicas? Por ejemplo, con operadores matemáticos si queremos decir, hacer una suma, siempre el carácter igual adelante. ¿Cómo lo ven? ¿No es cierto? Aquí estamos sumando 345 más 250. Si yo omito el signo igual, lo que vamos a hacer es escribir simplemente este texto y nos va a aparecer en la celda 345 más 250. Pero si yo pongo el signo igual antes, lo que me va a aparecer es el resultado de esta operación. De igual forma en todos los demás casos. Acá tenemos una resta, acá tenemos una multiplicación. Ojo, que para los ejemplos se ve que hay un espacio vacío entre el signo más y los números igual en estos, pero esto es solamente para la demostración de la escritura. Dentro de la fórmula no hay ningún espacio vacío. Igual aquí, por ejemplo, tenemos 16 elevado a la potencia tanto. 230 multiplicado por el 5%. Vamos a ver con detenimiento qué significa cada una de estas, pero ya trabajando en la hoja de cálculo. Con los operadores lógicos tenemos igual 25 mayor que 18. Estamos haciendo simplemente una igualdad. 120 diferente de 120. 9 menor o igual que 12. Igual hola es igual que hola. En este caso, cuando hay repetición del signo igual, significa que el primer igual significa que esto va a ser una fórmula. Y el segundo significa que esto es una comparación entre estos dos objetos, estos dos valores de tipo texto. Hola, hola. Si estos dos son iguales, me dará algún resultado. Con operadores de texto. En este caso, la i comercial sirve para unir. Es decir, si yo tengo una palabra y la quiero unir a otra, pues antepongo la i comercial. Con eso, ambas se van a juntar. Con operadores de referencia, pues acá tenemos referencias a rangos de celdas puntualmente. En este caso es un rango de la celda A1 hasta D5. En este caso hago referencia a la celda A1 y la celda D5, porque está la coma. En este caso hago referencia A1, 2.5, espacio B3, 2.F8. Esto lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento, como les digo, ya en la práctica. Esto lo vamos a ver de una vez. Vamos a empezar a crear fórmulas básicas con jerarquía de signos. Tenemos que recordar que, pues, en lo que respecta a la matemática tradicional existe una jerarquía de signos. ¿Cuáles se efectúan primero y cuáles se efectúan después? Pues, en primera instancia y ante todo siempre están los signos de barrera o los operadores de barrera, ¿no? En este caso, en el caso de Excel, los paréntesis. Siempre se ejecuta primero todo lo que está dentro del paréntesis y luego lo que está afuera. Ahora, a nivel ya de operaciones básicas, ¿cuáles se efectúan primero? Pues, la potencia y la raíz, cualquiera de ellas dos. Luego viene el producto o la multiplicación y división. Y, por último, la suma y la resta en ese orden, ¿no? Si solamente haremos puras sumas o puras restas, o sumas y restas, ya que las dos pertenecen al mismo nivel, se ejecutan en orden indistinto, ¿no? Estas son operaciones combinadas básicas, matemáticas, que también las vamos a desarrollar en el siguiente videotutorial que vamos a empezar ya con todo lo que son fórmulas. Bien, amigos, esto ha sido todo. Esto ha sido solamente una parte introductoria. Es una sesión muy breve para recordar simplemente todo lo que tenemos que conocer respecto a lo que son conceptos previos antes de empezar a formular. No se olviden de suscribirse al canal para poder estar al tanto de nuevos tutoriales, consultas, dudas, sugerencias por este medio o por la página del Facebook. Cuídense, nos vemos. Chau.